En Cali se ha detectado varias zonas vulnerables en donde la propagación del COVID-19 ha avanzado de forma exponencial. Es por esto que desde los entes de salud municipal se han tomado varias estrategias como desarrollo para tratar de reducir los contagios. Ante esto, Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección y Vigilancia, explica cuál es el proceso realizado en estos lugares. De los reportes por contagios de COVID-19 positivos y de muertes, la Secretaría de Salud Departamental zonifica la ciudad y nos dice cuáles son los sectores donde hay más contagios, donde las personas se contagian más rápido y donde puede haber muertes, donde había muertes recientemente por COVID. Esa zona, el equipo Casa COVID la denomina caliente y enfoca allí su labor. Visita, hace visitas periódicas, habla con los contagiados y le pide que se queden en casa. Estamos monitoreando permanentemente su efecto epidemia biológico. Y lo más importante, le advertimos a la ciudadanía los riesgos de salir a la calle, los riesgos de vulnerar la cuarentena, los riesgos de vulnerar el aislamiento obligatorio preventivo porque son zonas que hay alto contagio. Asimismo, reiteró que las actividades con el equipo Casa COVID se estarán realizando hasta cuando finalice la emergencia sanitaria. Bueno, tenemos que decir que debemos acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Hay una nueva cotidianidad. Seguramente el virus se demorará en salir de la comunidad, se demorará en llegar la vacuna. Por eso debemos acostumbrarnos a esta nueva forma de vivir. Al uso permanente de tapabocas, guantes si es necesario, el lavado de manos. Es unos nuevos hábitos que queremos inculcar en las personas porque eso puede ir a largo plazo. El virus es un virus que se contagia rápido. Es un virus agresivo. Por eso tenemos que cuidar a los enfermos, pero también a los que están sanos para que nos enfermen. No obstante, es importante recordarle a la comunidad que si presenta síntomas relacionados al COVID-19 debe comunicarse con la línea de atención que ha habilitado la Secretaría de Salud. Esto como primera medida de atención. Y una vez confirmada la sospecha, deberá entrar de inmediato en un aislamiento para prevenir futuros contagios. ¡Suscríbete al canal!